¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a bailar! Como la baila Chris Richard mi principal y lo más vale Rápido Coba una cabezada Se levanta cuando escucha tu voz Le va estirando, se va estirando Pero un narrowando No para de bailar y a veces se madura y solo tiene que ser Se va estirando, se va estirando Y de la vida está con Lola, se va agregando La nube se ve a la pautia Mañecho por toda esta ciudad Baila está en todo Lola Y ahora hasta la noche al final Baila como el Lolo, vaya a tener antes de disfrutar Para el sol a ver extrañar, entiende por favor Baila como el Lolo, vaya a tener antes de disfrutar Para el sol a ver extrañar, entiende por favor Coma la Lola, 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 con la Lola, vamos a bailar Coma la Lola, coma la Lola, coma la Lola, coma la Lola, con la Lola, con la Lola, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar señores Delicione dos self Suerte Colectivo de Tierras ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar!